¡Triqui, triqui, actúbren! ¡Es el mes de la brújula! ¡No, no, no! ¡Es el mes de la brújula! ¿Qué? Sí, el mes de la brújula, la que siempre te indica el norte. Es una brújula escrita y funciona de muchas formas. Es GPS, lámpara, escudo, refugio, timón... En fin, y aquí en Nuevo Continente celebraremos el mes de esa brújula. ¡Gracias!